¿Cómo has notado a Carlos en esta última etapa, sabiendo que le ha costado tanto al equipo encontrar un parámetro de juego, los resultados? ¿Cómo lo notaste? Y está más grande, Jorge. Claro. La verdad que está más grande. Que confíen que tiene al mejor entrenador de la historia de Boca. En este tiempo a Boca no le tocó ganar. Que confíen que tiene un entrenador que quiere repetir, ¿no? La tira y Correa, Correa la puso en el punto central para que la venga a buscar Carrillo. Tiro Carrillo. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Entran y te vacunan. Y Boca dormido. Esperá, espera que se durmió Boca. Está el segundo, está el segundo de estudiante. Me van a enfermar. Qué pedazo de pelotudos que son los del fondo de Boca con el arquero incluido. Que terminen de jugar. Qué pedazo de pelotudo. No se puede marcar de esa manera. Lo del Cata Díaz es horrible. Basta. Ciclo final terminado, Cata. ¿Por qué no se van a la casa si están apurados? Si tienen frío, váyanse. Pero no dejen de deshonrar esta camiseta de esta manera. La pelota que llega en el área chica queda allí bollando. Le quedó para ver a Gol. Qué pedazo de gol hizo este Vera, che. En realidad gol van a ser todos los jugadores de estudiantes, eh. Si en el fondo de Boca boludean. Si en el fondo de Boca se pajean. ¿Cómo no va a ser gol de estudiantes? Y los jugadores de Boca se miran entre ellos. Si le quieren hacer la cama al cuerpo técnico. Daniel Angelisi y Carlos Bianchi. Reunión entre el presidente de Boca y el entrenador. No son pocos los que hablan de que esa reunión es para acordar la salida de Bianchi. Al hincha de Boca, en este momento, ¿qué se le puede decir? Que es tan complicado. Nada. Que estuve en una reunión y que sigue, está con fuerza y va a seguir. Nada más que... Echaron a Bianchi. Que sigue, está con fuerza y va a seguir. Bianchi tiene un contrato por tres años. Hasta el 2015, que es el fin del mandato nuestro. Pero nosotros estamos para respetar el contrato. Bianchi tiene un contrato por tres años. Nosotros estamos para respetar el contrato. Quiero aprovechar que mañana hay elecciones en Boca. ¿Qué, vamos a hacer proselitismo? Acá no te dejo. Voy a decirle que voten por Angelisi, voten por Angelisi. Y así vamos a volver a estar de los cinco equipos más importantes del mundo mundial. Y así vamos a volver a estar de los cinco equipos más importantes del mundo mundial. Si él hubiera tomado la decisión en la primera reunión, hubiera quedado como que él lo hizo ir a Bianchi definitivamente. Al hacerlo con el procedimiento en el que lo hizo, queda como que la comisión directiva decidió presidir de Bianchi. Sí, pero ya en la primera reunión él ya sabía lo que opinaba la comisión directiva. No sé si sabía lo que opinaba Macri. Ech tiene que seguir. Dejémosle. Desde la llegada de Macri, con la continuidad de Angelisi en Boca, dejaron de ser el pueblo, ustedes muchachos. El pueblo hoy en River más que ustedes. La editorial de Duro de Domar. A mí no me metas en esa película, porque se ha metido en esa locina. La identidad nacional y popular tiene que ver con Boca. La verdad hay que tener la camiseta de Boca puesta, venir a jugar al polo, ver a toda la gente que está acá, realmente tiene emoción. Un saludo a todos los de Boca, un placer estar vistiendo esta camiseta. ¿Vamos a visitar muchos goles? Y sí, se va a visitar más que en la cancha, me parece. La identidad nacional y popular tiene que ver con Boca. Chao, felicidades. Chao. ¿Qué se le ocurre a un artista por la cabeza para escribir, por ejemplo, sobre la menstruación? No, 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 no. Eso me coloca en un lugar complicado. Canciones como Debes en Mes me ubican en un prácticamente investigador de la vida femenina, que no es así. A Debes en Mes no le cambiaba una sola palabra. Una sola palabra y creo que es una de las canciones mejor logradas que yo escribí. ¿Qué significa esta estrofa? Debes en Mes con tu acuarela, pintas jirones de ciruela, que van a dar hasta el colchón. Y es muy especial ese tema, porque te habla de un periodo de la mujer. Tenés que entender también las letras de Arjona, no es tan sencillo como la gente dice. ¿Qué quiere decir eso? Se la quiere agarrechar, se la quiere sacar toda sangrada en la cama, qué sé yo. Para mí no cabe darle claro ese chabón, habla cualquier cosa. A mí el entorno del Debes en Mes de una mujer, a mí me fascinó siempre.